Hola queridos amigos, en esta Semana Santa queremos hacerte una invitación especial para el día domingo a las 11 de la mañana en Barroso 558, la Iglesia Ministerio de Fe. Ahí te esperamos para reflexionar, compartir y agradecerle a Dios por todo lo que hizo por nosotros. Que te esperamos este día domingo a las 11 de la mañana y tenemos interpretación para vos, para las personas sordas, que vení, acercate.